Yo le he contado ya a varias personas con las cuales he hablado y he contado también en algunas entrevistas que la multa no fue el motivo de la citación ni del interrogatorio. O sea, mis publicaciones en Facebook no fueron el motivo por el cual a mí me citaron para este 20 de abril, ni fue el tema central del interrogatorio que tuve con dos agentes del Ministerio del Interior que se identificaron como Mayor Ernesto y Mayor David, aunque el Mayor David no habló en ningún momento, nunca escuché su voz, y de hecho también cuando intentaba sostenerle la mirada, enseguida bajaba los ojos, estuvo todo el tiempo con una tablilla de madera y una hoja sin apuntar nada, entonces no sé exactamente cuál sería su función ahí, pero bueno, estuvo presente en el interrogatorio o en la entrevista, como le llaman ellos. El tema central del interrogatorio fue las fuentes de financiamiento con las cuales trabajan los proyectos periodísticos independientes en Cuba. Yo llegué a las dos y media a la estación, pregunté por el primer teniente William, porque la citación, si pudieron ver en Facebook, estaba a nombre del primer teniente William, y la persona con la cual me encontré ahí me dijo que subiera a ese piso del edificio, que estaba en tercer y 110, y en la puerta de la derecha tocara. En la puerta de la derecha había un cartel que decía contrainteligencia, me atendió una persona que estaba en la puerta de frente, y cuando yo le pregunté por el primer teniente William y me presenté y dije que era Mónica Baró, pues entonces me puso en contacto con, creo que fue con el mayor David en ese momento, porque el mayor Ernesto no lo vi hasta que estuve sentada para el interrogatorio. Antes de pasar al interrogatorio me hicieron una revisión, una oficial mujer de los zapatos, en la ropa, en el cuerpo en general, y sobre las 2 y 40 más o menos empezó el interrogatorio. El interrogatorio empezó con una serie de advertencias o precisiones, empezamos hablando sobre mi familia y las relaciones familiares mías tan favorables que tenía, es una familia con vínculos laborales relevantes, que ha estado siempre integrada en la sociedad, ha trabajado para el Estado, mi madre incluso ha sido cuadro del partido y del Ministerio de Turismo, y por ahí empezó, que tenía como consideración por la familia de la cual yo provenía. Lo segundo fue que, que me decía el mayor Ernesto, fue quien condujo todo el tiempo el interrogatorio, lo segundo fue que yo debía entender que si me citaron en este contexto de pandemia, en el cual se había decretado cuarentena en el país y ya no había ni transporte, era porque debíamos hablar de un tema tremendamente serio y muy importante y que no se podía postergar para cuando terminara esta pandemia, que no sabemos bien cuándo es que va a terminar. Hay tres puntos, yo creo, esenciales en la discusión que tuvimos. Lo primero, que me decía el mayor Ernesto que yo estaba ahí porque estaba violando leyes. Especialmente la resolución, una resolución que no he podido buscar y estudiarme todavía, estoy preparando un texto donde podré profundizar mucho más en lo que hablamos durante el interrogatorio, que es del Ministerio de Comercio Exterior, que regula la cooperación internacional, la colaboración internacional entre organizaciones de distinto tipo cubanas y organizaciones no gubernamentales de distintos países. Y bueno, él me decía que yo al trabajar en una organización periodística como el Estornudo, que aunque está registrada en México, no está registrada aquí en Cuba, no está reconocida como una organización periodística, no está acreditada en el Centro de Prensa Internacional, por supuesto como un medio extranjero, estaba violando esa resolución. Porque el Estornudo trabaja con cooperación internacional, al igual que tantos otros proyectos periodísticos independientes, porque el periodismo es un trabajo, no es un voluntariado, no es algo que tú haces en tu tiempo extra. Los periodistas tienen que vivir, tienen el hábito de comer, de pagarse renta, tienes que transportarte, tienes que llegar a otro lugar, y hay gastos de producción además, no solamente es lo que tú necesitas para vivir, como cualquier otro ser humano, no para enriquecerte, para vivir, porque ningún periodista en Cuba que esté trabajando, yo conozco que se ha enriquecido haciendo periodismo independiente. Exactamente, dice Dani, ellos pagan a sus periodistas, por supuesto, además los periodistas oficiales, cuentan con una infraestructura, yo fui periodista de un medio estatal, y no tenía conciencia en ese momento, cuando estuve trabajando en medios estatales, de lo que cuesta producir periodismo, de lo que cuesta producir una investigación, durante dos años, incluso en lugares periféricos, lo que cuesta en alimentación, en electricidad, en transporte, en un montón de cosas, y en los medios estatales está garantizado menos transporte, porque hay piqueras, si vas a provincia, hay garantizado alojamiento, hay garantizado alimentación, está garantizado el internet, la electricidad, los equipos, incluso las computadoras, celulares, telefonía, si necesitas hacer llamadas, y toda una serie de condiciones, que facilitan el trabajo periodístico, los medios independientes, la mayoría en primer lugar, ni siquiera cuentan con una redacción, el estornudo no tiene una redacción, no tiene ni siquiera un sitio, donde hacer una reunión editorial, no hay una oficina, no hay un lugar al que ir a trabajar, no hay una piquera, no hay un carro, no hay una grabadora, o sea, todo lo hacemos con nuestros propios recursos, y eso por supuesto, que lleva dinero, lleva presupuesto, entonces, ya una vez superado esto, de que por supuesto, que los periodistas tenemos que vivir, y que tenemos que gastar dinero, para producir las historias, mi punto, en el interrogatorio, es que esas leyes, que supuestamente, o que supuestamente no, que nosotros estamos violando, en primer lugar, son leyes que están violando nuestros derechos, que son derechos humanos universales, e inalienables, entonces, en mi criterio, fue lo que le dije al mayor, esas leyes, no pueden estar por encima, de derechos humanos, y cuando las leyes, son injustas, hay que transformarlas, de alguna manera, y a veces, la manera de transformar, esas leyes, es ejerciendo, los derechos, que esas leyes, están negando, entonces, lamentablemente, o sea, yo no quisiera, se lo dijo al mayor, en esto, se lo digo ahora, si me está viendo también, yo no quiero, infringir ninguna ley, no es algo que me propongo, sencillamente, yo no tengo, personalidad jurídica, en Cuba, yo no estoy, acreditada como periodista, yo no tengo, una licencia para ejercer, si ellos nos legalizaran, nos permitieran inscribirnos, mañana mismo, yo voy, y pago mis impuestos, como cualquier periodista, y cumplo, todas las leyes, que hay que cumplir, pero lo primero, para que me exijan a mí, cumplir una resolución, del Ministerio de Comercio Exterior, es que legalicen, el estornudo, es que permitan, registrarse el estornudo, como un proyecto, periodístico, independiente, no se puede ser, registrar la vía, si será, acreditándose como un medio extranjero, porque los medios extranjeros, si pueden acreditarse aquí, y hacer periodismo, o si será, creando facilidades, para medios cubanos, porque al final, nosotros no somos un medio extranjero, somos periodistas cubanos, muchos formados, de universidades cubanas, pero incluso, los que no son formados, en la carrera de periodismo, también han demostrado, que son periodistas, porque periodismo, es una profesión, que se valida, en la práctica, que se valida, con resultados, de trabajo, en la mayoría, de los eventos periodísticos, de los premios, de los cursos, que hay para periodistas, casi nunca, te piden, dame tus títulos, dame tus credenciales académicas, te piden, mándame cinco enlaces, de los trabajos, que has hecho, para ver, que te has publicado, en el último año, eso es lo que, te valida como periodista, lo que tú has producido, o sea, el mayor Ernesto, me decía, que yo estaba ahí, por eso, porque estaba violando, las leyes, y entonces, yo les respondía, que yo estaba ahí, porque en mi país, no había libertad de prensa, y no había libertad de expresión, entonces, es como dos versiones, de una historia, en que él me ve, como una persona, que infringe leyes, y yo me veo, como una persona, que está privada, de sus derechos, lo que pasa, es que la diferencia, es que la disparidad, de poderes que hay, y de fuerzas, entre el mayor Ernesto, y yo, es muy grande, en primer lugar, porque yo no pude elegir, no estar ahí, hay personas, que me dijeron, que yo no debía, haber ido, al interrogatorio, porque la situación, no cumplía, con lo establecido, en la ley, de procedimiento penal, pero, yo consideré, que, el declarar la nula, solamente iba a postergar, más ese momento, y, iba a tener que enfrentarme, ese interrogatorio, en un momento, en que la pandemia, toda la situación, con el nuevo coronavirus, fuera incluso más grave, porque cada día, la situación, empeora, y es lo que se tiene previsto, a pesar, de todos los esfuerzos, que están haciendo, las autoridades médicas, y los médicos, en general del país, y los periodistas, también, para, para tratar, de mantener, a la población, lo más a salvo posible, y, y por eso, fue que yo decidí, aceptar esa situación, porque no tenía sentido, hacer un interrogatorio, en un contexto, incluso peor, y declararla nula, solamente, iba a conllevar, a postergarla, el otro tema, del interrogatorio, era, que el que pagaba, manda, yo, en el texto, que voy a escribir, para el estornudo, voy a hablar, sobre las fuentes, de financiamiento, del estornudo, más profundamente, es un tema, sumamente complicado, mi argumento, básicamente, es, que, en primer lugar, las fuentes, con las cuales, trabaja el estornudo, que son, Open Society Foundation, y, el, el Fondo Nacional, para la Democracia, no interfieren, en la producción, de contenidos, del estornudo, en las agendas, en las decisiones editoriales, y mucho menos, en lo que escriben, los periodistas, mucho menos, en sus artículos de opinión, en primer lugar, la mayoría, de los artículos de opinión, controversiales, que salen, en el estornudo, como podrían ser, los de Juan Orlando Pérez, Rafael Rojas, que son quizás, las figuras más visibles, son de personas, que no viven, del estornudo, o sea, ni Rafael Rojas, ni Juan Orlando Pérez, ni Carlos Manuel Álvarez, viven, de lo que opinan, en el estornudo, si algo, realmente, está, desvinculado, de, de ese financiamiento, son las opiniones, que le han ganado, al estornudo, tantos ataques, que le han ganado, que esté bloqueado, y que le han ganado, que lo consideren, una organización, enemiga, entonces, ese argumento, del que paga, manda, yo creo, que se desmonta, de muchísimas maneras, y sobre todo, yo le decía, Mayor Ernesto, bueno, entonces, usted considera, que, la Unión Europea, manda a Cuba, porque la Unión Europea, ha dado, por programas, de cooperación con Cuba, millones de dólares, a la oficina, del historiador de la ciudad, hace poco, igual al gobierno, o sea, el Consejo de la Administración, provincial, para el programa, que se hizo en línea, de, de artístico, y cultural, que fueron, creo que, más de un millón, de euros, o de dólares, o sea, la Embajada de Noruega, ha financiado proyectos, de organizaciones, estatales, el Centro de Desarrollo Local, la Asociación Núñez Jiménez, el Centro Nacional de Educación Sexual, todas esas organizaciones, han recibido, financiamiento, de organizaciones, no gubernamentales, y apoyos también, de Embajada de Noruega, de Embajada de Suecia, Embajada de Holanda, entonces, a mí me parece, que es un poco absurdo, decir, que sí, a esas organizaciones cubanas, legitimadas, estatales, o a los propios gobiernos, no los manda la Unión Europea, o no los manda, las Embajadas, que están aquí en Cuba, entonces, a nosotros tampoco nos pueden mandar, la única diferencia, es que ellos están, legitimados, que pueden pasar esos proyectos, a través del Ministerio de Comercio Exterior, porque tienen personalidad jurídica, y nosotros no, ya, yo insisto, y le decía Mayor, de verdad, o sea, permítanos inscribirnos, que al día siguiente, nosotros vamos a amanecer, inscribiéndonos, para ejercer el periodismo, para estar acreditados, para mandar nuestras preguntas, a la conferencia del doctor Durán, para hacer todas las cosas, como los periodistas hacen, en cualquier lugar del mundo, o al menos, en donde hay un mínimo de libertades de prensa, y lo que sí hemos visto, lo que he visto yo, es que muchos periodistas, han debido, dejar el país, se han exiliado, es dramático, la cantidad de periodistas, independientes, que se han ido del país, no a hacer periodismo, de investigación, muchos no han tenido esa posibilidad, ni siquiera, no de investigación, ni siquiera hacer periodismo, en otro lugar, y eso es resultado, de la presión, es resultado también, de la falta, de garantías, para el ejercicio del periodismo, de no poder ver, una seguridad, en tu trabajo, porque sabes, que hoy vas a hacer una historia, pero tú no sabes, que va a ser tu vida, después de esa historia, y genera mucha incertidumbre, genera mucha incertidumbre, una de las estrategias, que está funcionando muy bien, es esta intimidación, que es como, como un gotero, o sea, no te asesinan, jamás comparo con México, porque no hay nada más preciado, que la vida de un ser humano, no pasa, quizás, lo que pasa en Honduras, no enfrentamos, ese tipo de violencia, pero es una violencia, y una represión, mucho más sofisticada, que al final, te desgasta también, y al final, psicológicamente, te destruye, y hace que la gente, o termine desistiendo, de la profesión, o termine yéndose a otro país, o sea, quienes están en medios independientes, o quienes tienen amigos en medios independientes, lo saben, quienes han leído las publicaciones, lo saben, es difícil encontrar en una publicación, alguien que sea autor, durante más de cuatro o cinco años, o sea, durante más de un año, porque es mucha, mucha, mucha la presión, y no es casual, que tanta gente se vaya, no es porque quieran, estén buscando una mejor vida, porque tampoco es que llegan a la inmigración, a ser reyes ni reinas de nada, o sea, no están buscando una mejor vida, están buscando sencillamente, es una salida, porque ya no resisten aquí, trabajar como periodistas independientes.